No hay nada mejor que un cremoso masato de arroz con unas calientitas empanadas. Son un manjar para disfrutar en cualquier momento del día. Con empanadas o pasteles de papa, esta es una bebida que me fascina. Y hoy aprenderás a prepararla con Jessie Food. Por estas fechas, en el Huila se disfruta como nunca. La preparación la iniciamos lavando muy bien una fruta que me encanta, la piña. Muchos se preguntarán por qué enjuaga la cáscara, si lo que se consume es lo que lleva adentro. Les cuento que para esta receta usaremos la cáscara, por eso debemos lavarla muy bien. Posterior a esto, con la ayuda de un cuchillo retiramos la corteza. También haremos uso de dos rodajas grandes, las cortamos en cuadros y reservamos. Para esta receta, les recomiendo seleccionar una olla grande. La llevamos a la estufa y depositamos inicialmente litro y medio de agua. Seguidamente una libra de panela. Continuamos con tres astillas de canela. Luego cinco gramos de clavos de olor. Movemos un poco y dejamos que se cocine por 20 minutos a fuego medio. Tiempo suficiente para que los clavos y la canela hagan el trabajo de aromatizar y dar sabor a esta deliciosa preparación. Ahora retiramos los clavos y la canela. Seguidamente agregamos la cáscara de piña y los trozos que cortamos al inicio del video. Es el momento para el rey de la preparación. 250 gramos de arroz que dejamos la noche anterior en remojo. Agregamos dos litros de agua hirviendo. No puede ser fría porque arruinarás la preparación. Todo lo debemos cocinar a fuego medio durante 20 minutos. Pasado este tiempo, nuestra receta de masato de arroz tiene esta pinta. Permite que enfríe un poco y de una sola vez la llevamos a la licuadora. Ahora vertimos para el primer licuado 500 mililitros de agua y clima y procesamos. Es el momento para escoger el recipiente donde permanecerá el masato de arroz hasta que se consuma en su totalidad. Esta bebida no puede pasarse de una olla a otra luego de que inicie su fermentación. Perderá sus propiedades y todo el esfuerzo estará perdido. Colamos todo el contenido. Para darle más sabor y potencia, agregamos media cerveza. Unos 160 mililitros. Mezclamos y tapamos con un papel aluminio o un trozo de tela bien limpio durante mínimo una hora. Pasado este tiempo, está listo para disfrutar. Espesito y con un sabor inigualable. Esta es una bebida muy tradicional en Colombia y generalmente se acompaña con empanadas o pasteles de papa. Puse empanadas que a propósito en la galería de videos de Jessie Food encuentras cómo hacer estas delicias. Dos recetas de empanadas para que acompañes el delicioso masato de arroz. Solo me queda decirles, buen provecho para todos. ¡Suscríbete al canal!